En el evento Workplace Transformation 2017 de IDC hablamos junto a Javier Botter, él es el Product Manager de Soluciones y Servicios de Konica Minolta. Muchas gracias Javier por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Konica Minolta, que es una empresa de impresión, histórica del mundo de la impresión, pero ahora está hablando de evolución del puesto de trabajo. Cuéntanos un poco cuál es esa evolución que estáis haciendo también vosotros. Bueno, pues en ese sentido en muchas de las empresas con las que estamos trabajando históricamente hemos siempre gestionado toda la impresión a nivel papel, entonces ahora mismo estamos en contacto directo con esas gestiones y esos procesos que están en papel, entonces el cambio es natural, lo conocemos históricamente y estamos evidentemente intentando ayudar a las empresas a dar ese paso al mundo digital. Hablabas de esa mejora de procesos dentro del puesto de trabajo, ¿cómo lo enfocáis vosotros? ¿Qué tecnologías estáis aplicando? Para mejorar los procesos, primero estamos hablando de una situación en la cual normalmente pasamos el documento o lo que son los formatos al formato digital y luego estamos utilizando tecnologías como automatización de procesos mediante Robotic Process Automation, soluciones de OCR para poder extraer los metadatos del formato en papel o soluciones de IoT en algunos casos con algunas soluciones. Estabas precisamente, habéis presentado, habéis hablado de una solución, Workplace Hub, que va un poco contra lo que está estableciendo el mercado, que precisamente habla de movilidad, de cloud y sin embargo esta solución es una solución on-premise. No te olvides que también, aparte de estar en una solución que sea on-premise, es una solución que existe también en cloud. Todo el concepto de Workplace Hub es un concepto para poder facilitarle el trabajo y el día a día a las empresas y que no tengan que, digamos, depender de vigilar esa infraestructura IT, sino que puedan confiar perfectamente en Cónica Minolta, que es su proveedor de toda la vida de máquinas de impresión, pero que también podemos ofrecerle esa solución de infraestructura IT o gestionarlo. Y al igual que está en lo que es la máquina de impresión, también está en cloud. O sea que sí estamos a la par en ese sentido que el mercado. Y otra innovación que estáis introduciendo es la unión entre Workplace e IoT, el Internet de las cosas. ¿Cómo lo estáis haciendo? A ver, en muchos casos, una vez que, en muchos casos, toda la información que tienen las empresas o tienen los clientes está en su casa. Y muchas veces, a lo mejor, el 80% de la información que necesitan para poder saber por dónde tienen que ir a nivel estratégico, está en casa. Entonces, lo primero es tener de fácil acceso a toda esa información mediante lo que es ese análisis o ese estudio de dónde está y colocarlo y organizarlo de manera adecuada. Entonces, unificamos muchas veces esos procesos iniciales para acceder a toda la información y facilitarle el acceso a la información. Mediante soluciones de gestión documental, mediante soluciones de inteligencia artificial o, como he dicho antes, con soluciones de OCR o IoT en algunos casos. Pues muchísimas gracias, Javier, por haber compartido con nosotros estos minutos y enseñarnos cuáles son esas áreas en las que está trabajando Cónica Minolta para transformar ese puesto de trabajo. Muchas gracias por vuestro tiempo y nada, un placer. Aquí estamos. Gracias.